Existe una tierra en el pie de Monte Llanero donde se entrelazan dos únicas culturas, donde los vientos fríos de Boyacá se entibian con los del Casanare, donde la tradicional ruana se transforma en el brioso poncho. Este magnífico lugar se llama San Luis de Gaceno. Ven y disfruta en estas calurosas tierras momentos increíbles rodeados de paisajes sin igual, caminatas ecológicas con desbordante riqueza natural, miradores, fuentes de agua y mucha aventura custodiada desde las alturas por sus emblemáticos farallones, montañas llenas de vida que te ven fijamente. Quienes nos visitan no podrán olvidar la sardinata y sus rocas bañadas en agua, lugar también para un deleite gastronómico único, gracias a la mezcla de saberes y sabores de dos departamentos. Sus extensos caminos nos llevan por verdes campos altos y planos, rodeados por el imponente río Lengupá, adornado por pozos cristalinos como el de la Cachaba, en la famosa quebrada Tontógue. San Luis de Gaceno cuenta con cuatro hermosos centros poblados, horizontes, campo de hermosos amaneceres. Santa Teresa con su trabajo de campo tradicional y paisajes llaneros. San Carlos, donde podemos contemplar la grandeza del río Guadio. La mesa del Guadio, con sus tradicionales puentes y piscinas naturales. Y Guamal y su mirador de cielos abiertos para contemplar las estrellas sobre nuestro municipio. Esta cultura de sombrero, poncho y cotizas nos recuerda en su historia el joropo y los pasajes llaneros, pero sin olvidar sus raíces boyacenses, que son llevadas con orgullo y tradición por nuestros campesinos que trabajan arduamente en la agricultura, artesanía, piscicultura y ganadería. Te invitamos a que descubras lo majestuoso de estas tierras. Vive con nosotros una aventura sin igual. San Luis de Gaceno, puerta de oro del llano, te espera. Invitan a Alcaldía Municipio de San Luis de Gaceno, Ingeniero Juan Carlos Buitrago Salgado, Alcalde.